La Santa Muerte, un documental que aborda las prácticas de misticismo, tradiciones y mitos populares en la frontera México-Estados Unidos a partir del culto a la Santa Muerte, donde ha adquirido de gran prestigio en ambos lados de la zona. La historia de la Santa Muerte, lo que es el culto, saber exorcizar, o sea, tener un conocimiento de muchas cosas. Documental La Santa Muerte, sábado 20.30 horas, retransmisión domingo 21.30 horas, Canal 49, El Canal de Morelos.